Bueno, vamos a pasar, aprovechando un poco que estamos hablando de Google, con una noticia que, y aquí voy a ser brutalmente honesto, hice un vídeo para topes de Gama Plus que no ha visto ni Dios, ¿vale? Entonces, yo en mi cabezonería he dicho, pues lo voy a traer aquí de vuelta. Me parece bien, Antonio. O sea, porque ya me he calentado y he dicho, mira, esto me parece bien. ¿Por qué no lo han visto? Pues no lo sé, no lo sé. No ha gustado. Claro, quien prefiere ver a, yo que sé, a DJ Mario abriendo sobres y no puede ser esto. Menudo podcast nos está quedando. Está cobrando Jeff Bezos, DJ Mario, no sé qué es. Está aquí todo. Todos los grandes. Sí, sí, vamos, parecemos Florentino ahí rajando del otro, del otro, el de la moto. Pues para Florentino el otro directo. Bueno, a ver, el caso es que se han filtrado imágenes de Android 12.1 y todo el mundo me dirá, pero Antonio, si Android 12 todavía no está disponible. Bueno, ¿y qué? Da igual. Nosotros somos punta de lanza. El otro día hablamos de los iPhone 14, Antonio. O sea, que aquí todo vale. Ya sabes, ¿no? Tienes toda la razón, Jaume. Tienes toda la razón. Y lo relevante de esta nueva versión, más allá de que, oye, digas, pero ya están trabajando en esto y esta nueva versión tan final, es que se han mostrado imágenes de lo que todo apunta a ser una interfaz para dispositivos de doble pantalla. Y esto, pues, hombre, sumándolo un poco, tal vez, a toda esa rumorología que ha habido sobre el plegable de Pixel, de Google, mejor dicho, pues parece que la cosa va cogiendo forma, ¿no? Por ejemplo, os estoy mostrando una imagen de cómo sería ese panel de ajustos rápidos junto con las notificaciones en las que se aprovecharían, digamos, las dos hojas del teléfono. Y lo mismo nos pasaría, por ejemplo, en los menús de navegación o en la forma de interactuar pues con otras partes del sistema operativo. Pero donde más se ve, y esto quiero que lo veas, a ver si es aquí, que no me acuerdo ya de esta noticia, bueno, más allá de una multitarea normal y corriente, es que si te fijas en la pantalla dividida, fíjate en el recorte que tienen, digamos, las dos pantallas, ¿no? Es decir, cómo no es una interfaz para una tablet como tal, que yo creo que era la otra duda razonable. ¿Lo ves factible? ¿No lo ves factible? ¿Qué podemos esperar de ese Pixel? Pues sí, yo lo veo muy factible. Al final yo creo que Google con los Pixel, o sea, tiene un poco la intención de marcar el camino al resto de fabricantes. Decirles, oye, amigos, yo hago el software y como hago el software voy a hacer el hardware que encaja bien. Entonces ya sabéis un poco por dónde tirar, ¿no? Y tener ahí un poco, ser un poco el abanderado de la buena praxis. No en cuanto a la innovación de estar en punta de lanza de I más D, que eso yo creo lo están haciendo las compañías chinas, pero sí de definir por dónde está bien desarrollado. Porque al final, oye, si Google da soporte nativo a Android para teléfonos plegables, se van a hacer más teléfonos plegables. De eso no tengas ninguna duda. Eso va a ser así. Porque evidentemente tú ya no tendrás, primero, no tendrás que desarrollar tanto tu capa de personalización para que se adapte al plegable y luego por otra dirás, jo, si es que esto es lo que quiere Google. Y Google hace el software, mejor me voy a llevar bien con Google y vamos a hacer algo para que todos estemos contentos. Pues yo creo que esto tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que es obvio que los plegables barra enrollables, porque yo sigo pensando que el enrollable se va a cargar al plegable, son parte del futuro. Y yo creo que este software, aunque ahora esté pensado para plegables, porque el enrollable todavía sigue siendo un producto que no es real, es reutilizable. Es decir, esta composición nos vale para este tipo de teléfonos en que la pantalla puede ser pequeña o grande en función de cómo te encuentres. Sí, a ver, yo en esa parte coincido contigo, ¿no? O sea, yo veo claro que si Google decide apostar por esto, oye, ya te facilita mucho la vida a nivel fabricante. O sea, yo soy Samsung y digo, joder, mira, me ahorro meterle mil historias a mi capa de personalización, a One UI, porque realmente las va a llevar el sistema operativo de serie. Ahora, a mí lo que más me llama la atención es que Google ha pasado un poco de una estrategia de cara a ciertos, sobre todo en la parte del hardware, ¿no? Como de ciertos teléfonos, a lo mejor no apuntando a ese segmento tan alto, a cosas de este estilo. A decir, oye, nos vamos a meter como en la cresta de la ola de, oye, vamos a hacer un plegable. Vamos a hacer móviles de gama alta. A lo mejor no súper, súper alta, pero de gama ya mucho más alta. Pero es que ya no está en cresta de la ola, Antonio, ¿eh? ¿Los plegables? Eh, claro. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuánto hace que salga el primer Fold? O sea, a lo que voy es, no es algo, a día de hoy, un plegable ya es algo... Hemos visto varios, ¿sabes lo que te quiero decir? Hemos visto a Motorola hacer un plegable, hemos visto a Samsung hacer tres generaciones de plegables. Es que tres generaciones, ¿eh? Que fíjate lo que te digo, son tres generaciones que lleva Samsung haciendo un plegable, es una locura, ¿eh? Sí, sí, a ver, es cierto que así en perspectiva parece ser que ya llevamos cierto tiempo con ellos y que ya están mucho más asimilados, ¿no? Pero a su vez yo creo que es raro verlos, ¿no? O sea, por lo menos en día a día sigue siendo raro, ¿no? Falta todavía ese punto de que realmente rompa esa burbuja y digas, oye, yo tengo que comprarme un teléfono y un plegable, es una opción 100% real, que barajo, que valoro, etcétera demás, y está ahí a la par pues con un iPhone 13 Pro Max o con un S22 o con el dispositivo que sea, ¿no? Pero por eso me extraña un poco la parte de Google, ¿no? Que a lo mejor es un fabricante que ya de por sí no tiene esa penetración en el mercado, como puede tener un Samsung o cosas similares, para meterse además en un mercado más nicho todavía, que son los plegables. Pero igual es nicho ahora, pero lo que voy, o sea, al final Google tiene información privilegiada, en el sentido de él se reúne con los mayores fabricantes del mundo y sabe que se va a fabricar en los próximos dos, tres, cuatro años, ¿sabes lo que tengo que decir? Si desarrolla esto es porque sabe que va a haber más plegables en el mercado, de eso estoy convencido, y viceversa, o sea, es que es antes el huevo o la gallina, ¿habrá más plegables? Si Android le da soporte nativo, sí. ¿Y Android le da soporte nativo porque sabe que va a haber más plegables que ya se están barajando en el horno? Seguramente también, ¿no? Entonces yo creo que ahí se juntan un poco las dos cosas. Bueno, es posible, pero será una cuestión de tiempo de ver todo esto, pero es cierto que esa versión 12.1 no se espera de forma inminente, y obviamente, pues, aprovecho para meter mi spam aquí. Muy bien, Antonio. En topes de Gama Plus tienes el vídeo específico para ver, pues, toda la imagen en detalle, comentada y demás, pues, por una voz tan bonita como la mía, por supuesto. Muy bien. Estoy muy tonto hoy. ¿Estás hoy creciendo, Antonio? Te está canibalizando el Twitch. Sí, 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 sí. Hoy me está devorando el personaje lo más grande, ¿no?